Joven muere por limonada. Sarah Katz, de 22 años, perdió la vida después de consumir una bebida en un restaurante Panera Bread. La familia de la víctima ha presentado una demanda alegando negligencia, ya que la bebida, llamada Charged Lemonade, estaba cargada de cafeína y no estaba etiquetada adecuadamente como una bebida energética. ¿Qué le sucedió a Sarah Katz? En septiembre de 2022, tras consumir la Charged Lemonade, Sarah Katz sufrió un paro cardíaco mientras estaba en el restaurante con amigos. A pesar de ser llevada al hospital, lamentablemente, sufrió otro paro cardíaco y falleció. La causa de su muerte, según el informe de autopsia, fue una arritmia cardíaca debido a una afección cardíaca preexistente, el síndrome de QT largo, SQTL. La demanda de los padres de Katz busca daños compensatorios y punitivos. La Charged Lemonade contiene una cantidad significativa de cafeína, lo que genera preocupaciones sobre la falta de advertencia y la aparente falta de etiquetado adecuado por parte de Panera Bread. La empresa, en un comunicado, expresó su tristeza por la muerte de Katz y se comprometió a investigar el incidente. Profesionales de la salud han advertido sobre los riesgos asociados con el consumo de bebidas energéticas, especialmente para personas con condiciones cardíacas preexistentes. La familia de Katz insiste en que Panera debe proporcionar una advertencia clara sobre la bebida o retirarla del menú para evitar futuros incidentes. Este caso ha generado un debate sobre la necesidad de regulación más estricta en la industria de las bebidas energéticas y la importancia de la transparencia en la información nutricional de los productos vendidos en restaurantes y establecimientos de comida rápida. Descansa en paz Sara.